En mi planilla hoy tengo 155 chicos, pero siempre cuando hay un festejo vienen un poquito más, digamos. Así que calculamos unos 170 chicos más o menos que van a estar ese día acá con nosotros festejando. Son familias que vienen de otro lado también del barrio Jardín, de diferentes barrios también son familias que conocen el comedor y se suman, digamos, les gusta como trabajamos, todo y vienen y se suman, digamos. La verdad que acá tratamos de venir dos o tres veces a la semana y a veces por problemas de trabajo, que yo trabajo a la tarde, se me complica más ahora. Porque antes sí eran tres veces a la semana, ahora tratamos de hacerlo aunque sea dos veces a la semana, pero tratar de venir y cumplir acá con los chicos de acá del lugar. Hablando de los chicos, como te decían, son cerca de 155 chicos más o menos, pero no solamente vienen chicos, vienen de bebés, abuelitos también, adultos mayores. Que se hace un total más o menos de 230, 240 personas, el total de personas que tengo anotadas, digamos, acá en el comedor. Como siempre aclaro, hace 13 años que estamos con este comedor y en estos 13 años nunca nos involucramos en lo que es política, religión, nada de eso, siempre estuvimos apartados de todo eso. Y bueno, la gente nos va conociendo a través de nuestras actividades que vamos haciendo y se van sumando, digamos. Son a través de la gente que nosotros podemos seguir adelante con este comedor. Es la gente que nos ayuda con la leche, nos ayuda con... nos donan la masa para nuestras hortas fritas, nos donan el aceite, la grasa y bueno. Lo que más hacemos hoy es el tema de la merienda, porque por ahí la cena nos sale mucho más. Y cuando hay cena sí te puedo decir que vienen las 230, 240 personas que hay. Y hasta por ahí no alcanza para darle a toda la familia, que es un dolor muy, muy fuerte lo que sentimos, digamos, por no poder cumplir con todos, digamos. Pero tratamos de hacer como siempre lo posible para que alcance para todos y bueno, que todos puedan irse con su... Ya sea una cena, su plato de comida o ahora con el tema de la merienda, que es un cocido con leche, con torta frita. El tema de un festejo empezamos más o menos tres meses, dos meses antes, capaz o tres meses antes, con el tema de pedir el tema de donaciones. Así que eso es lo que hoy justamente, como te digo, son muchos chicos con los que hay que cumplir. Entonces empezamos a hacer dos meses y media tramas, a menos que empezamos a pedirle el tema de la donación. Así que, y bueno, lo hacemos público a través del FEI, del Instagram, los otros chicos que colaboran también acá con el comedor. Los mismos chicos de la Fundación Sí también, que también ellos por su lado también difunden ya el tema del festejo, digamos. Y así la gente nos va conociendo y se va sumando, digamos. La gente que nos colabora con gaseosa, con jugo. Y así vamos, vamos de a poquito, de a poquito, sumando, sumando, que llega ese día y por suerte alcanza para todos los chicos. Se sumaron también chicos ahí que están, hoy justamente empezaron los chicos a hacer actividades de ahí adelante. Y la verdad que los chicos se resumaron, estaban todos pintando ahí sus planteritos, haciendo planteros. Así que es algo que a los chicos les gusta. Siempre que hay una actividad acá ellos se resuman, digamos. Los sábados también vienen, sábado de por medio, vienen los chicos de Fundación Sí, que también los chicos vienen y hacen diferentes actividades con ellos y también aprenden un montón. Me levanto el día a día pensando qué va a faltar para si mañana hago piecito, qué me está faltando ya para mañana y de qué manera puedo conseguirlo ya y moverme, volverme hasta que lograr que pueda completar todo para una merienda para los chicos, por ejemplo. Pero sí, no, mi cabeza es más del 50% acá en piecito descalzo, digamos, con los chicos, la mami, los abuelos, todo lo que ocurren acá. Así que siempre ando pidiendo, por donde ando, ando pidiendo cosas acá para las donaciones, digamos, para acá la gente de acá. Así que sí, no, mi cabeza es más piecito descalzo que otra cosa. Ya hay algo que sale por dentro, eso, o sea, ya no sé cómo explicarlo porque me han pasado cosas feas también acá. Me han robado acá en el comedor, me han robado a mí por ahí, pero yo digo, bueno, listo, no voy a ir más. Entonces, pero llego a mi casa y ya digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para mañana para piecito descalzo? Es algo que no se puede dejar y los chicos te pueden un montón. Yo que son mis bebés, le digo todo ello, son mis 170, 160 chicos prácticamente. Y bueno, y trata de hacer todo lo posible por ellos, digamos, y es algo que sale de adentro. Pero por más que uno esté mal o le haya pasado algo malo acá, igual no puede dejar de lado, digamos, y es seguir viniendo acá, digamos, haciendo todo lo posible para cumplir con un día de merienda o de cena o ahora que se viene el Día del Niño, lograr que ellos pasen un día muy súper, súper especial, que salgan, se vayan todos felices, todos contentos. Ese es nuestro resultado, digamos, a tanto sacrificio, verlo a ellos felices, digamos, ver a ellos contentos y que se van con su bolsita. O si logramos conseguir todos los juguetes que necesitamos para los varones, que se vayan cada uno con sus juguetes. Y la verdad que eso es lo que te llama, lo que te atrae acá. La sonrisita de ellos, nomás que te dicen gracias, ya es algo muy fuerte, digamos, que te toca un montón, digamos, y te hace sentir, bueno, logré lo mío, nomás te digo. O sea, logré complacerlo a estos chicos con sus juguetes, con lo que a ellos les gusta en una fiesta. Y van a ver, logré ya que vengan payasos, a ellos les gusta, les gusta hacer actividades con los payasos, jugar, bailar, y se suman, digamos, y verlo a ellos haciendo esa actividad es algo muy lindo, algo muy, que te rellena, digamos, y dicen, bueno, está mi objetivo, lo logré.